Saludos viajadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, seguimos aquí con los mazos no tan básicos, esta vez le toca el turno a la clase imperial, he intentado montar un mazo de imperial main range, sin Arturo, fortaleza, y digo bueno, estaba pensando, digo Arturo es realmente la carta que sí, que da partida, pero no quiero basarlo en Arturo, digo, quiero basarlo en Celia, porque normalmente, porque os sirve también para el imperial agro, sobre todo por eso, y porque creo que realmente se puede montar un mazo imperial main range sin Arturo, basado en otra clase de combatientes, os enseño el mazo, llevamos un goblin, coste 1 que me encanta, podréis meter cualquier coste 1 de imperial si queréis, si lo tenéis, he metido 2 dolor de cromático, aunque está nerfeada, yo creo que sigue siendo increíblemente buena y versátil, he metido un par de origen de la leyenda, ya que somos un mazo basado en combatientes, que normalmente algunos tienen incluso más de uno de vida, a lo mejor un 1 o 2, que se convierte en un 1 o 3 con golpes, tal es muy molesto para el rival, puede ser muy buena, tenemos los láncer para limpiar mesa, Celia para llenar mesa o para rematar la partida, he metido 3 momos, pequeña casa ogro como remobal, vale, es un 2-2 con embestida, y además tiene la capacidad de eliminar bichos muy gordos, me gusta, barth, sigue siendo buenísimo, tanto su bala de santa purificación como su bala cerca de la paladidad, que tenga 1 de vida, es malo, pero no tan malo, vale, sigue siendo una carta muy buena, charlote, que es de charlota, la pequeña paladina, su habilidad de evolución está rota, te hace inmune a muchas cosas, y encima de un 2-3 con guardia, los caballeros dracónicos, cartas que está demostrando que son muy 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 buenas, los caballeros dracónicos son muy buenos, y por coste 8 son increíbles, he metido un gran comerciante por 3, ¿por qué? pues porque puede darte mucho robo de cartas, esto lo pilla el top deck y es increíble, juega un 5-5 y tiene a la mano, me parece increíble, y digo, bueno, una carta de bronce, estaba ahí intentando ajustar los 20.000 viales, esto se de mazo justo vale 20.000 viales, y digo, pues me parece interesante, caballeros sagrados increíbles cartas, un 2-2 con guardia, muy muy buena, erizo, que es el erizo, todo el mundo de erizo, maldito erizo, esa es el erizo, que todos conocemos, no ni a una serviente sigilosa, simplemente porque un 2-3 con guardia, está, simplemente por eso, 2-3 con guardia, quería completar la curva, la caballería de la vanguardia, carta muy buena porque te llena la mesa, además te puede curar, y está, esa es el mazo, ¿vale? vamos a jugarlo un poquito, vamos a ver qué tal va, y nada, os voy a enseñar cómo se maneja, aunque esto es bastante fácil, esto es intentar jugar los bichos de cada coste cuando, así, tú no juegas tu turno 1, el turno 2, para tu turno 2, tú vas haciendo eso y el mazo normalmente gana solo, ¿no? pero os voy a enseñarlo y vamos a ello. Vale, un vampírico, ahora que tendrás cuidado se pega. Vale, el 2 es bueno, posiblemente los quiera para proteger mi mesa, porque en turno 4 voy a jugar esto seguro. Celia me la puedo quedar como costa 2, pero hay cosas más mejores, me la puedo quitar, también es cierto que si me la quito me quedo sin costa 2. Vale, aunque eso, aunque juguemos a Celia con un 2-2, yo creo que compensa. Vale, como voy a suponer que quiero jugar esto en turno 4, voy a jugar el duelo para proteger mi mesa en turno 5, por ejemplo, entonces me cojo a Magno, ¿vale? Ahora, pues depende de lo que él vaya haciendo. Si me juega un 2-2, juego a Lancer. Si me juega el panzo de sangre, voy a jugar Lancer, ¿eh? Siempre. Y guardarme Celia. 1 y 2 de vida no hay diferencia, y en cambio Celia es muy buena para luego. Así que, juego al Lancer. No puedo atacar, porque no hay nada que matar. Y si en el turno, pues ya podemos jugar a Walls, puedo jugar a Nonia. Nonia es más interesante, porque si puedes ir a Walls, puede que me interese coger el hechizo de coste 1, o el de coste 4, o el de coste 5. Aún no sé que me está jugando al... Lancer, y como tengo dudas, juega un 2-3, con guardia, con un bicho bastante sólido. Parece que está jugando una especie de mazo de control o de... No sé si es venganza, ¿eh? Bueno. Yo lleno a la mesa. Y ahora, siguiente turno, voy a intentar proteger a mi mesa con mazo. Aunque puede que lo haga al otro. Voy a jugar respecto al área de coste 6 que tiene el vampirico, ¿vale? Eso que se queda. Mucha ida. Ya no tengo que proteger a mi mesa. Me ha limpiado la mesa, sinceramente. Vamos a ver. Voy a jugar esto, y eliminarlo. Voy a jugar Celia, y llenar la mesa. Y pegarle uno a la cara. Ignorar su bicho. No me gusta mucho. Su área también le mataría su bicho. Puedo jugar 2, 2, 2, 2, o 2, 3. Pegar a la cara. El problema es que no puedo matar a este y quiero matarlo. Y quiero matarlo sin tener que... A ver, no hace muy lógica. No hace muy lógica. Sería jugar el 2, 1, con el hechizo y lo mato. Pero se me queda una curva que no me gusta. Entonces, como no me gusta, puedo cogerlo. Voy a proteger con E, 2, 2. No me expongo tanto. Si juega el área, pierde su bicho. Ah, como lo hace. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, va a solucionar bastante bien con el programa. Vamos a ver. A ver, puedo evolucionar aquí. Matar, matar. 2, 4, 2, 5. Puedo jugar simplemente Celia. Vale, puedo jugar... El cuadro de ese lo ven ahora de nuevo. Aunque puede matar cualquier cosa. Y esto no. Pero yo creo que sí. Sí, vamos a jugar Celia. Para ganar mesa. Qué más peligroso. Esto tiene 3 de vida. No tiene golpe legal. Tiene más vida. Puedo limpiar ahora, ¿eh? No tiene ya alguna fe más. Vamos a limpiar Gledge. Limpiar es demasiado bueno para mí. Contra la mesa. Luego con esto es para robar, ¿eh? A ver si me interesa vaciarme la mano. Y con el gran comerciante luego en turno 8, por ejemplo, robar. No sé qué mazo es. Lo mismo me dejo a un combo y me hace 16 de vida. ¿Cómo? Y así se lo que es. Me protejo un poquito. Vale, me protejo un poquito. la bala la dejo ahí el turno de pobreza con magnus jugar el gran comerciante luego para el goblin armarnos me da la cara esto puedo matarle al perich esto me va a guardar para luego robar no me mates no suponía la verdad es como el murciador gigante mazo de John Mugar con el murciador gigante te vas a encontrar del todo me protegió mi mesa pero mi carrera no bueno pues vamos a echar otra partida creo que se ha visto el potencial del mazo más o menos pero vamos a echar otra vamos a ver un negromante yo diría que negromante un emparecamiento está bien ¿no? más o menos equilibrado vale a Zela me la puedo quedar como turno 5 esto lo juega en el 2 esto lo juega en el 3 vamos a ver vale espero el caballero del oso y mi linde igual que ahora voy a jugar Nonia por no gastar chalot como veis esto es casi lo mismo pero este es soldado esto puede ganar golpe al atal bueno realmente no hace mal yo creo que no tenemos nada tendré que jugar el otro KZ3 lo podría haber hecho al revés esto ganaría golpe al atal creo que es el atal vale vamos a trabajar porque es gratuito de ese trade y nada esto me lo había guardado para cuando me quede sin mano es una tontería pero robar hasta tener 5 no 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 la puedo matar no la puedo matar no la puedo matar bueno hay hay alguno que pegue de de 6 de las caballeras astas lo menos la voy a matar evolucionador esto es un 4-7 esto es un 7-6 la vez que hay que hacer comedia de ataca obtenemos uno más 0 porque cada comitante es liado en juego esto es interesante eso debería hacer quedaría uno de vida este no la mata la dejaría a 2 puedo pegar aquí se queda 3 jugar el otro que se cura y dejo un bicho bastante curado voy a evolucionarla el problema es que se evolucionó lo dejo a 2 hay alguno que tiene asap en vestida directamente me cago así me cago así creo que está sufriendo el de bueno tiene como 4-5 1-5-5 y ya está nos conformamos 1-5-5-5 ¿no? si no la puede matar va a ser muy bueno ahora pues la puede matar pues pues ah como debe ser durillo ¿no? vamos a ver este durillo vamos a ver gran comerciante mola con la mano vacía casi puedo hacer incluso esto, esto, esto y evolucionar a charlota puede ser guay no hay que cuñadero se le queda como 5-1 poca broma poca broma 4-3-6 bueno, no me va del mundo pero bueno llenamos mesa como me juego ahora vale, eso nada es lo que hago del mundo vamos a jugar más caras 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 si es malo voy a matar las faras y jugar un gran comerciante es el siguiente turno con el otro para robar y con el ejército de robar 5 cartas no creo que lo voy a hacer lo voy a hacer es realmente lo que voy a hacer nada más madre mía un mazo de hintelangul esto es lo que pasa a las faras borrico porque ganas toda la mesa y te llega el que te hace el punis me lo habréis hecho bien por borrico a robar vale lo hagamos así pues momo lo puedo destruir luego por eso contra negromante yo no lo he hecho vale se puede olvidar como normalmente se te olvidan esas cosas no deberían olvidarse estas cosas pero se te olvidan y normalmente a lo mejor las hacen turnos 6 pero hay que acordarse que tienen Odile y si tú dejas 4 huacos un buen gol libre él tiene que tradear el 4 o 5 que saca Odile si le dejas si se le dejas el agua su Odile se queda 5 de vida y es mucho más molesto evidentemente si no se le 11 hay 1 oh eso es súper malo para mí pues es partida y es que aumentó el 7 pero por esto aquí damos eso damos esto aquí aquí ha vuelto a Odile por correr bueno pues para no Odile la Danto me la va a Odile porque si mato esto lo mismo se mueve hasta esto de todas formas de esta partida creo que la hemos perdido él ha ganado el el control de la mesa vale y realmente el mazo de Imperial Midrange estos enfrentamientos puede que le cueste pero puede llegar a remontarte con la jugada overpower vale Arturo fortaleza ese tipo de jugadas son las que permiten un mazo puede remontar este tipo de escenarios que otros mazos que normalmente no podían ¿no? pues tiene normalmente va a dar una felicidad vale está bien por lo menos el muchacho está ganando un Imperial vale esto me puedo jugarlo con Momo solo puedo jugar dos no voy a hacerlo así vamos a ver si tiene Hinterland Gull y me le mata con él ya que el muchacho está jugando el mazo con Hinterland Gull que tiene mérito yo lo juego yo lo juego en rango incluso estoy más loco que bueno ahí está por la pena hay que dejar ya que voy a perder por lo menos que me mate con clase ¿no? voy a dejarlo ahí que nos mate me deja dos me toca tiene poder de embestir mientras haya un Shiftry Shiftry vamos a ponerle un poco un poco de dificultad al muchacho un poquito un poquito para la mano si me tiene que ganar un tío con Hinterland Gull yo contento estoy contento estoy contento de llevar un Imperial vale que es un Imperial que le faltan 50.000 polvos o 40.000 polvos pero el tío me ha ganado con Hinterland Gull un aplauso bueno pues después de esto este ya es el último mazo no tan básico espero que os haya gustado el mazo espero que os haya gustado la serie si así podéis darle al like podéis compartir la serie mira que ya estarán todos los mazos ahí con su enlace y nada mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós